Música Bueno el día de hoy tenemos esta tablet Vamos a abrirla Estas son algunas de las características Ya después se las comentaré con más calma Bueno la tablet vino a través de la república con totus Bueno como podemos ver lo que viene es la tablet Google Un pequeño manual Logo común Certificado de garantía Porque al comprarlo acá legalmente Bueno tienes tu garantía Que se han dado casos de equipos que han estado fallados Píxeles muertos, batería Parlantes Que según tengo entendido se van a ir reponiendo poco a poco Bueno El cargador El cable de datos Y otro cable muy común es como un hub parece Para conectar memoria sucia No hay nada más en la caja Lo volvemos Vamos a ver La tablet Bueno previamente ya la había estado prendida Veamos Como podemos ver La tablet Funciona como debe funcionar Recordemos es un equipo de bajo costo Eso quiere decir Que el equipo pues este Bueno sinceramente no ha costado No ha llegado ni siquiera a costar 400 soles También hay que entender pues que tampoco no van a esperar que sea un iPad Ni esperar a que sea pues el último modelo de tablet Ni una Nexus 7 Que después inclusive podría ser una comparación con esta Ya pero en este momento solamente vamos a hablar de la tablet Que de por si Corre demasiado fluido Muy bien fluido Para ser una tablet pues Por como les mencioné de bajo costo Aplicaciones Lo normal Un rendimiento normal Un rendimiento normal Un rendimiento de una示ñana ¿ collaboration Un rendimiento normal Pero para ser Un rendimiento neutral Un Mais Que cuando se passou Resulta En calidad Gracias. 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 Tenemos que en el monitor ya aparece pues, ¿no? Podemos ver tanto la memoria, digamos, este, la memoria interna que tiene el equipo, como la memoria usb que le habíamos colocado en este caso podemos ver todos los archivos que ya tengan en este caso lo que nosotros queremos o vamos a probar en todo caso esto fue solamente un pequeño inicio para ver cómo podía conectar al almacenamiento pero nosotros lo que queremos realmente en este momento es rotear el equipo ok así que vamos a rotear este equipo se llama super one click esta es la versión 2.310 ok nos va a salir un pequeño anuncio primero cuando logramos nos dice si quieres donar algo ahora después el equipo está conectado debidamente por el cable usb ok recuerden se instalaron los drivers el que necesitan acá es el driver adb porque son comandos adb con un simple toque le damos botón donde dice root ok y el equipo empezará a realizar su proceso pues empezará a matar las habitaciones bueno supuestamente dice que el equipo parece estar previamente roteado por las pruebas dice que si quieres contigo así va a seguir el proceso muchos de estos equipos chinos o donde quieren llamar a veces muchas veces vienen pre roteados solamente que no pueden ver el icono acá bueno acá dice que ya terminó y que si quiere probar una prueba dice que si dicen que un comando suya fue enviado a aceptar ahora lo único que nos queda es reiniciar el equipo no sale un pequeño anuncio y otra vez si queremos donar si no quieren bueno le dan simplemente no ahora si ven el equipo entramos otra vez aplicaciones van a ver que nos aparece un pequeño icono de súper usuario eso quiere decir que el equipo ya está roteado bueno pero para que realmente ya esté roteado necesitamos reiniciar el equipo ok así que vamos a proceder a reiniciar el equipo en su defecto si no tuvieran icono que diga reiniciar lo apagan y lo prenden nada más apagarlo ok está procediendo a apagarse para posteriormente volverlo a encender bueno primero les mostré cómo hacer rote el equipo bueno la primera parte fue a través del programa super one clic la segunda parte se las dejado debajo del vídeo tiene que copiar cada línea en la el cmd como le vengo explicando ahí y cada línea lo copian lo pegan enter lo copian lo pegan enter hasta que termine todo el proceso pueden reiniciar el equipo escribiendo adb reboot como dejó y explicado el equipo va a reiniciar como les digo es un equipo de bajo costo o sea tampoco no esperen demasiado rendimiento hay formas de cómo mejorar el rendimiento en el equipo actualmente por eso hemos roteado ahorita el equipo posteriormente les estaré enseñando cómo mejorar un poco el equipo en este caso y ya está bueno repito acá tienen el icono de root de super usuario ok procederemos pues inclusive instalar unas aplicaciones para comprobar si es que está roteado el equipo y recuerden siempre pueden visitar nuestro nuestra página web nuestro blog donde siempre encontrarán las últimas noticias ok tenemos recuerden también nuestro facebook canal de youtube donde estarán viendo el vídeo nuestra cuenta de twitter nuestro foro ok en el foro estaremos poniendo tutoriales sobre este equipo y recuerden de casi siempre estamos más al día atentos es a nuestro canal de facebook ok donde siempre respondemos las dudas y siempre ponemos más notas más hay recuerda estamos ahorita concursando en 20 blogs así que si pueden voten por nosotros ok bueno hasta ahí se acabó el cherry seguimos con este vamos a probar el chico que nos va a permitir saber si el equipo está debidamente roteado o no lo instalamos no pesa mucho en realidad podrían instalar cualquier aplicativo que les pida permiso de root para ver si es que le va a dar la opción de permitir o de negar en este caso decidí poner este ok vamos a verificar si tiene permiso root y veremos que nos piden ok solicitud de superusuario le damos permitir ok y le dice congratulation this device has root access o sea el equipo está roteado ok probaremos a ver un aplicativo que instalé hace un momento ok que luego volver a instalar para que vean ya este es el explorador que viene relativamente con el equipo es un file explorer en este caso copie el archivo a la memoria sd lo voy a instalar acepta instalar ok ahí está instalando es el método como pueden instalar cualquier tipo de aplicación en el equipo copian el apk dentro del sistema y lo instalan ok le dan abrir el programa el programa pide permiso de rote como el equipo está roteado me permite habilitarlo este programa lo que hace es generar una mejor performance para los juegos la gente que adquiere juegos y ha adquirido esta tablet que dice de repente no siente que no le sirve bien para los juegos la tablet con esto puede mejorar toda la performance de los juegos en el foro explique un poco como sirve ok espero que les haya servido un poco este vídeo poco a poco iremos ahondando un poco más en lo que se puede hacer con esta tablet bueno les digo que visiten el foro visiten la página de facebook twitter siempre estamos dando noticias sobre todo tanto lo que es local como lo que es este a nivel internacional en este caso esta tablet se puede conseguir en el mercado local a un muy buen precio y